Música Entonces, se invierte, pisa y sale con fuerza para adelante La viña de Balian practicando Winner de derecha invertida Música Juan, es el último partido del año, bueno son dos ganas o pierdas Es el último torneo del año o el primero del 2011? Ah, el primero Es el primer torneo O sea que el año va de diciembre a diciembre ¿Cuándo le tomaste de vacaciones? 13 más ¿Paseaste? Fuimos a ver al Indio, papá Fuimos a ver al Indio ¿Dónde estuvo? En Tandil En Tandil Sí El señor Mariano Para que no lo reconozcan Sí, sí, lo conocían igual Te fajan si no ¿Lo saludaron mucho o no? Sí, sí, sí Se tocaban y decían ¿Y qué decían? ¿Es el tenista o es el de la tele? Sí, sí, sí Si no es, te lo conozco de la cancha Vos lo conocés, ¿no? No, no lo conozco Vos lo conocés y no es de la cancha Y te dije No lo conozco, no, no Y agarré, lo miré corté el mar y agarré y tiró Y de atrás me seguía mirando No lo conozco de la cancha No lo conozco No lo conozco Juan, hablame un poquito de tenis ¿Para qué sirve este torneo? Está bueno como preparación, como entrenamiento Para traer a más superficie Bueno, rivales Para agarrar split Te tocó duro hoy Arrancás con el rey ahí La verdad es El preferido del público El más talentoso Acá Venís a amargar la noche del rey No, no, no A disfrutar De la noche Negro, se dice que volvés al tenis Nunca me fui ¿Nunca te fuiste? Nunca me fuiste ¿Vos viste mi retirada? No, pero quitemos fantasmas porque la gente empieza a inventar Esto es una vuelta Es hacerle la gamba a un amigo Es tapar un agujero ¿Cómo lo tomamos? Junta todo Junta todo Dejás ahí abierto el tema de que volvés Te digo, raquetas Siguen siendo Sí, pero pará, no Son de Mi entrenador físico Juan Pablo Zangalli O sea, ni con la requeta Zapatillas Gracias a Topper Pero son modelo 2006 Bueno, eso quiere decir que las Topper bancan Y estamos... No, sí, sí, no Estamos con ropa nueva Nada más que la van a buscar hoy corriendo A la empresa ¿Ese fue Nacho o Fede? Esa fue mi... Eso fue mi... Mi armado del torneo Bien Bien, estoy preparado Bueno, no te enteraste ante que yo casi Bueno, eso quiere decir que salís al Toro Que bancás a cualquiera Él se habla muy bien de vos Otro podría haber dicho Mirá, hace 26 grados me voy a la pileta Ahora te estoy pensando Ahora en ese momento te estoy pensando Que hice decir que estoy acá Perfecto Estoy nuevo Willy, viniste a retirar a Moya Estuvo bueno Sí, viste, yo retiro gente Soy el bonus No, apareciste de la nada Yo vine a ver a Gaudio Vine a ver a Gaudio y me apareció... Y yo vine a ver a Moya Y me metí a la cancha, boludo Peor que vos Ahora, estaba diciendo Viene a una exhibición Igual no te podes relajar Igual te corres toda Le metiste toda Le pusiste huevo Luchaste hasta la última Un día relajate Un día No, pero es lo relajado hace un año Era la una y me quedaba, boludo Que iba a decir Pero igual, estaba sufriendo Le dije Quedó grabado Le dije que iba a hacer Lo posible Y la verdad que salió bastante bien ¿Cuánto falta va a jugar? ¿Cuánto falta va a jugar? Eh... No, no, no 15 minutos 15 minutos ¿Y estos 15 minutos que hacen, Leo? Entramos un poquito en calor Movimiento, salto, baile Movimiento, de todo el cuarto Va a estar a full para entrar a la cancha Así entra en calor Juan Ignacio Chelo Juan, ¿cuál es tu mejor golpe? No tengo ¿Manejás los dos por igual? Ah, el revés La sentís más al revés, me parece, ¿no? ¿Y el revés? Hacés más daño con la derecha Pero la sentís más al revés Pero yo me siento que me apunto cuando no tengo los dos por la derecha O sea, un 5 iguales, 30 iguales, los jugás de derecha Sí David se va a poner la vincita y ahí está Y ahí sale del ancho Veo que es lo último que hacés antes de entrar Bueno, chicos, que se diviertan Muchas gracias Chao Te mostramos toda la intimidad de la Copa Pujol Ya están por allá de la cancha David Navas plantean Y Juan Ignacio Chelo Y Juan Ignacio Chelo ¡Suscríbete! 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 ¡Juan Ignacio Chelo! ¡Tengo un saludo! ¡Estás tu mirando! ¡Y si estás tu mirando! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Esta es una mesita previa a la final de la Copa Peugeot. Ya no hay más secreto, ¿no? ¿Qué secreto como tenés? Que lo conocemos desde hace 20 años. Ya no hay más vuelta. Yo fui el primer entrenador que tuvo pico de exitoso. ¿Por qué? A ver. Sala de prensa de la Copa Peugeot. Carlos Moya se está retirando. ¿Cuándo le pueda hacer una pregunta para segundo saque? Ahora. Ahora me toca ir. Y viendo que conseguí todo aquello que había soñado. Eh, Rafael Nadal.